Bueno, mire, ya ha llegado el momento de demostrar qué tan fan son ustedes allá en casita de mi querido Juan Gabriel y también nuestros dos equipos conformados rápidamente por Liz Lombó y Ramar. ¿Cómo se va a llamar? El mejor equipo, Juan. Ay, el Noa Noa. Se me fue rápidamente. Están muy alertas todos estos muchachos. ¿Y el equipo rojo y azul? ¿Cómo rojo y azul somos el equipo querida? El equipo querida y Noa Noa. Exactamente. Bueno, la dinámica es muy fácil. Vamos a presentarles ahí en pantalla una cantidad de emojis para que ustedes vayan descifrando exactamente cuál es como la letra o la frase de esa canción de mi querido Juan Gabriel. Segundos emojis. Exactamente. Va a ser algo muy emblemático. Si alguien no conoce el tema de la canción, pues no importa, pero tienen la oportunidad del otro equipo. Ok, ok, ok. Tienen solamente 10 segundos. Vamos a ver los primeros emojis. ¿Los podemos distraer y les decimos cosas? No, no. No se vale. Vamos a ver. No se vale, a ver. Corre. Yo sé. A ver, a ver. Brinca, salga. Yo sé. Fuerte. Carita, fuerte, corazón. Abrázame muy fuerte, amor. Manténme así a tu lado. ¡Eso! Muy bien. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cuál es tu equipo? El equipo de querida lleva un punto. Ahí está, mire. Vamos, venga. Abrázame muy fuerte, amor. Manténme así a tu lado. Eso. Muy divertido. A ver. Vamos con el siguiente equipo, el equipo Noa Noa, pero al revés. Noa Noa. A ver. Ahí está, no se movió. ¿Quién baila? Yo, 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 yo. Solo quiero bailar. Noa Noa. Ahí está. Vamos a bailar esta noche. ¿Esa la canté yo? No. 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 No, yo, yo no canté. No, 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 vamos a bailar. No, no, no. No, 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 no. Yo lo canté. Ya no lo dijimos. Dijeron Noa Noa. Su equipo se llama Noa Noa. Pero es que. Dos puntos. Y terminó. Cero puntos. Claro, dije. Dos puntos. Cero puntos. A ver. Ya, tampoco lo tienes que decir. Miren, les voy a dar una oportunidad al equipo verde. Aunque ellos van ganando una oportunidad. Si se lo saben, sóplenos. No lo digan. Por favor. Pero no con los frijoles de... A ver, ¿cuál es esa? A ver. A ver, vamos a ver, mi equipo. Llora, llora, llora. Noa Noa, ahí están. Chenguito. Ahí están. No quiero ver, paloma. Paloma voladora. Ocho. Llora. Llora no quiero ver. La muerte del palomo. La muerte del palomo. Por llorar. Ahí está. A ver, ahí va. Pero cómo va, ahí va, mira. Por llorar. Ya no puedo ver ni puedo volar. Que la cante, que la cante. Sigan, sigan. No puedo ver ni puedo volar. A ver, cante, que la cante. Se acerca su vida. ¡Qué opinación, señores! ¡Está aborizando! Se ganaron un punto. Tienen dos puntos. Dos puntos. Mi querida Paola de la Academia, por favor, enséñales a cantar. Si nosotros también cantamos las dos. Porque yo les quiero dar dos puntos. ¡Ah! ¡Eso es la verdad! ¡Yeah! Héctor Martínez va al extremo. Vamos con ustedes. Vamos con ustedes. Les vamos a dar la oportunidad para que vayan ganando. Ahí están, miren. Son siete emojis. Adivina la canción de Juan Gabriel. Allá en casita. ¿Cuál será mi querida familia de allá? De Iztapaluca, Iztapalapa, Nesayor. Piensa, feliz, enojado, abrazo. Quieren diez puntos, ocho puntos, seis puntos, cuatro puntos, dos puntos, para acabar el tiempo. Ustedes, mi equipo de Gros Noir, ¿cuál es? Estoy bien contigo. No es fácil, en realidad, pero... ¡Perdona, si te hago llorar! ¡Perdona, si te hago sufrir! ¡Pero el tiempo estás en manos! ¿No? ¡Perdona, si te caso! Bueno, cancá, otra parte, pero sí es. ¡Perdona, si te digo adiós! ¡Pero el tiempo está en mis manos! ¡Pero el tiempo está en mis manos! ¡Pero el tiempo está en mis manos! Dos puntos, porque ahorita sí a finales. Pero voy a ser muy correcto. Voy a ser un juez demasiado correcto y ustedes van a empezar. Porque ustedes van ganando. Vale, vale. Pero si lo saben, ahí está, ahí está, mira, ahí están. Son dos, cuatro, siete emojis. Ahí está la manita, los enamoraditos, la novia, el novio, el tiempo. Somos novios. No, eso es el mando de Mastanero. Eso es la manita. El anillo. ¿Será Chazam? Si nosotros nos hubiéramos cantado. ¿Qué es lo que te puse? ¿Qué es lo que te puse a la producción? ¿Qué es lo que te puse a la producción? ¿Qué es lo que te puse a la producción? Volte en la cámara, por favor. Vean a todos que están aquí cantando. Muy bien, tres puntos, tres puntos. También hay que descifrar lo que nos están soplando. No es tan fácil. Claro. Bueno, tres puntos. ¡Tres puntos! ¡Patre, patre, patre! Juanito, Juanito. No se compromete, mi Juanito. Está bien, está bien. Aquí salimos todos. Felipe, pusimos gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Les regalé un punto, ¿eh? Sí. Estrebo. 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 ¡Streme!